... Aceites de China es una empresa que se dedica al envasado... ...y comercialización de aceites comestibles... ...tanto de oliva como de semillas... ...nuestro principal producto estrella es el aceite de oliva virgen extra... ...tanto en su gama normal como en su gama ecológica... ...aunque también trabajamos otro tipo de aceites... ...como puede ser el alto oleico, alto rendimiento y el gorujo de oliva. Actualmente exportamos a cuatro continentes... ...nuestros mejores clientes están en Brasil, en Francia, Japón, China, Corea... ...Estados Unidos, Emiratos Árabes, países del Golfo Pérsico... ...nos apoyamos mucho en Extenda a la hora de... ...desde el primer momento a la hora de internacionalizar nuestra empresa... ...a través de sus departamentos técnicos... ...con sus ayudas y sus aportaciones a la asistencia de ferias... ...la organización de también... ...de visitas con clientes... ...de misiones inversas, misiones directas... ...pienso que es una herramienta muy buena que tienen las empresas... ...para apoyarse en ella a la hora de exportar. La marca Andalucía es importantísima... ...a la hora de un producto como lo es el aceite de oliva... ...estamos situados en Granada y bueno... ...a un paso de Jaén, de Córdoba... ...donde están los mejores aceites a nivel... ...que se producen a nivel y más cantidad a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.